Casi siempre les he mencionado la diferencia entre la temperatura del ambiente y la temperatura de sensación real. Y es que los números pueden llegar a ser muy, pero muy diferentes en algunos sectores. Fíjese, ahora mismo, si se fijan en sectores del Hill Country, nos mantenemos con números muy parecidos. Pero si nos vamos un poco más hacia sectores del norte y del este, en nuestra área de cobertura, las sensaciones reales, por ejemplo, en San Antonio, se marcan los 87 grados, pero se siente de 92. Así que vaya preparándose para esta tarde, porque vamos a continuar viendo esos números elevados. Ahora bien, hablemos un poco de lluvia. Por el momento, el panorama permanece muy tranquilo para el día de hoy miércoles. Estaremos viendo posiblemente algo de nubosidad en las horas de la tarde, pero para mañana jueves es cuando comienza a descender este sistema frontal. Y lo vemos claramente, comienza a interactuar en sectores de Dallas, primeras horas de la mañana. Y eventualmente, para eso, a las 4 de la tarde, estaremos viendo tormentas en sectores de Fredericksburg, Kerrville, y también veríamos el mismo escenario para áreas de la interestatal 10. Por el momento, New Braunfels y nosotros nos mantenemos con un escenario técnicamente seco. El frente estará descendiendo y a medida que vaya bajando, estará trayendo a los aguaceros. Pero si se fijan, para las 9 de la noche del día de mañana, ya estaremos con condiciones técnicamente secas. Ahora, se repite una segunda ronda de actividad y esto se debe a que lo que vamos a ver es un poco más de humedad ingresando desde el Golfo. Y es que tenemos una onda tropical que podría estar generándose en sectores del Golfo y esta va a estar dejándonos o impulsando un poco más de humedad hacia nuestra área, trayendo esa cantidad, se podría decir, de vapor en la atmósfera, la cual genera ese escenario de lluvias. Así que, si se fijan, van a ser lluvias dispersas en Ubalde, Hondo, incluso un poco de tormentas a las 5 de la tarde del día viernes. Y de igual manera en sectores de González, en sectores de Floresville también y en parte de las planicies costeras. Así que, dos eventos de lluvia, mañana jueves en la tarde y viernes en las horas de la tarde. Acumulaciones más notorias, lo vamos a ver en sectores de Kerrville, áreas que en efecto no fueron realmente muy beneficiadas con la lluvia de este fin de semana pasado. Al contrario, mañana y el viernes podrían estar generando ahí mejores resultados en cuestión de acumulación. Pero atentos porque vamos a también ver un poco de ráfagas de viento que podrían llegar a exceder en sectores del norte hasta esas 30 millas por hora. Así que, algunas recomendaciones que desde ya se tienen que tomar en cuenta. Ráfagas van a ser un poco intensas, se pueden generar apagones de electricidad. Así que, guarde cualquier objeto que sea, se podría decir que de valor o que no quiera que se le dañe en sus patios traseros. Continuamos con más información más adelante. Dariela. Gracias, Valeria.